¿Es necesario usar bloqueador solar para ver el eclipse? Esto dice la NASA. Si bien la principal preocupación de la NASA durante la observación de un eclipse solar se centra en la protección ocular, otras organizaciones de salud pública como la Academia Estadounidense de Dermatología sugieren aplicar bloqueador solar de amplio espectro con un factor de protección solar adecuado como medida adicional de protección. Esto se debe a que la radiación ultravioleta del sol puede ser dañina para la piel, incluso en días nublados o durante fenómenos como un eclipse. Por lo tanto, aunque la intensidad de la luz solar puede disminuir temporalmente durante un eclipse, esto no significa que la radiación UV esté ausente. En conclusión, si bien la protección ocular durante la observación de un eclipse es primordial, según las pautas de la NASA, el uso de bloqueador solar para la piel puede ser recomendable según otras instituciones de salud pública. Es importante que las personas tomen decisiones informadas y sigan las recomendaciones de salud adecuadas para proteger tanto sus ojos como la piel durante la observación de eventos astronómicos como un eclipse solar.